¿Qué pasa con los vecinos? Los habitantes de una ciudad pueden legalmente obligarse entre sí, a comprometerse entre sí, a contribuir con aportes para la construcción de una muralla, portones y barras para la defensa de la ciudad, una alcaldía, municipio, principio de condominio, junta de condominio, como asimismo pueden construir una sinagoga local, también puede contribuir para la compra de un Sefer Torah, libros de los profetas y de las demás escrituras sagradas. De modo que cualquier miembro de la comunidad pueda leerlos cuando le plazca. Si alguien ha comprado una ciudad en Eretz Israel, la tierra de Israel, el tribunal podrá inducirle a que compre tierras alrededor de la ciudad para destinarlas al establecimiento de judíos en tierra santa. Los propietarios de una franja de campos pueden obligarse entre sí a cavar una zanja o canales grandes y otra pequeña entre esos campos. Si se forman unos límites claros, unos bordes. Si una persona tiene un patio en otra ciudad, los habitantes de esta pueden legalmente obligar a compartir la excavación de cisternas, tanques de agua, zanjas, canales, pero no pueden imponerle otros deberes. Pero si hace mucho tiempo que les sigue entre ellos en la ciudad, lo podrán obligar a que comparta todo. Cuando se recaudan fondos entre los residentes de la ciudad para construir la muralla defensiva, los montos individuales serán proporcionales a la proximidad de cada casa a la muralla. Cuanto más cerca viva de la muralla, mayor deberá ser su contribución. El que vivió en una ciudad por un tiempo no menor de 12 meses o haya comprado allí una casa residencial, deberá compartir con los demás habitantes el costo de todo lo que se necesite para la reparación de la muralla, de los portones defensivos, la contratación de vigilancia y todos los restantes gastos inherentes al resguardo y protección de la comunidad. Todos los habitantes de la ciudad, incluso los huérfanos, deben ayudar a la defensa de la ciudad. Pero no los estudiosos de la Torah, porque ellos no requieren protección extraordinaria. La misma Torah es su protección, pero contribuirán para los gastos de reparación de los caminos y de las calles. Los mismos estudiosos de la Torah están despiertos todas las noches estudiando toda la Torah. Los residentes de una calle pequeña pueden legalmente oponerse a que un sastre, un curtidor o cualquier otro artesano se establezca entre ellos, algo que haga ruido, que moleste con olor, que traiga muchas personas. Si un artesano se ha establecido allí sin hallar oposición o si había allí una casa de baños, una tienda o un molino y otro viene a estar en otra casa de baños, cerca de la primera, o bien otro molino, el dueño del primer negocio, no podrá impedírselo diciendo, ustedes están quitándome mi parnazar, mi medio de vida. Aún si el dueño del segundo negocio viene de otra calle, no podrá impedírsele su instalación, ya que ese tipo de negocio ya funciona allí, pero sí podrá impedirse que visitara un extranjero de otro país, a menos que haya contribuido este extranjero al pago de los impuestos de la región como los demás ciudadanos. No podrá obstaculizarse la labor de los vendedores ambulantes que viajan de ciudad en ciudad, pero no podrán fijar estos vendedores ambulantes residencia permanente sin el consentimiento de los habitantes de la ciudad, a menos que sea un estudioso de la Torá, caso en el cual puede establecer su residencia donde le plazca. Lo supo que eso va a tener bendición y no está compitiendo con nadie. Los ciudadanos podrán impedir legalmente que los mercaderes traigan sus mercancías para venderlas dentro de la ciudad, a menos que lo hagan en un día de mercado. Pero ni siquiera en este día podrán ir de puerta en puerta. Si tienen deudas por cobrar en la ciudad, podrán vender todo lo que necesiten para ganarse la vida, aún en días que no son de mercado, hasta que puedan cobrar lo que se les debe y se vayan. Eso es lo que llamamos la protección de la economía local. Si un residente en un callejón sin salida desear es convertirse en médico, en tejedor o maestro de niños, los demás residentes de la callejuela, esa calle pequeña, podrán impedírselo. Porque este hombre incrementaría la cantidad de gente que viene y que va, que se cura por esa calle pequeña. Si hay un negocio en un patio intercomunitario, los residentes pueden oponerse diciéndole al dueño, no podemos dormir por el ruido que hacen los transeúntes, los clientes. En tal caso el dueño podrá continuar trabajando en el local, pero sus productos los deberá vender en el mercado. Es como un depósito. Pero ellos no podrán protestar diciéndoles, no podemos dormir por el ruido del martillo o del molino, porque el hombre ya ha establecido su derecho a tener ese negocio. En el mismo modo tiene el derecho de enseñar la Torah a niños en su casa, sin que los vecinos puedan protestar diciendo, no podemos dormir por el ruido que hacen los niños en una escuela que usted puso allá. Entonces, porque están de profesiones básicas, al bien de todos. No podrá cultivarse un árbol a menos de veinticinco codos de una ciudad. A fin de preservar la belleza de la ciudad. Los esqueletos de las reces muertas, las tumbas, cuando no hay un cementerio organizado, y las tiendas que producen mal honor, fábricas, etcétera, deberían estar por lo menos a 50 codos del límite de la ciudad. Si alguien tiene un árbol en su campo cerca de una fuente de agua de su vecino, este no podrá decirle, mira, las raíces del árbol penetran en mi fuente de agua, en mi tanque de agua, y la van a dañar, porque se trata de un daño que sobreviene automáticamente después de un tiempo. Al plantarse un árbol no se causa perjuicios a ese tanque de agua, así como uno puede cavar un propio terreno. El otro también puede plantar en el suyo, cada uno tiene su derecho. De igual modo, si Rubén, Rubén, cava un pozo con destino a una, a un tanque de agua, y estando en esa área encuentra raíces de un árbol. De Shimon es su campo, que el agua que viene del campo es Shimon, que quiere hacer su tanque, podrá cortar la raíz sin continuar con la esclavación, y la madera resultante le pertenece. Tampoco el otro hizo de mala fe, sino cada uno hizo cosas fortuitas. Si uno de los hermanos o socios ha vendido su participación a un extraño, el comprador puede legalmente ser desautorizado. Los hermanos o socios de ese vendedor, en tal caso, le reembolsan al comprador el monto abonado para que se vaya y no sea motivo de preocupación para él. Si una persona vende su tierra a un forastero, su vecino dueño de un terreno contiguo tiene el derecho de desalojar al comprador pagándole el monto abonado. El forastero es, en tal caso, tratado como si fuera un agente o un representante del propietario de la tierra antiacente. Esta propiedad legal prevalece sin importar si la venta fue hecha por el dueño en persona o por intermedio de un agente o bien por el tribunal, aun si el nuevo comprador es un erudito de la Torah, un vecino o un pariente del vendedor, y el dueño del campo contiguo es ignorante y vive lejos, que tiene prioridad de posesión y puede desalojar al comprador. Esta norma se deriva de la expresión bíblica haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. Los sabios han declarado cómo el comprador podría fácilmente comprar un campo similar en otra parte. Es justo y correcto que el dueño del campo adyacente, el que está pegadito al suyo, puede comprar este lugar antes que una persona distante. Esa es la norma de siá. Ahora, si se vende una propiedad hipotecada, no se aplica lo que hemos dicho antes, de prioridad para el desalojo. Del mismo modo, si uno vende una propiedad distante para poder amortizar o rescatar con el dinero de la venta una propiedad cercana a su vivienda, o si vende un campo para amortizar, para poder pagar otro campo mejor por el mismo precio, o si vende un campo para pagar impuestos o para solventar gastos funerarios, o para el mantenimiento de su esposa y sus hijas, el derecho del dueño contiguo a conseguir el desalojo no se aplica. Por lo que el comprador, en tal caso, adquiere la posesión legal de lo que compra sin ese eventual impedimento del vecino contiguo. ¿Por qué no se aplica ese derecho a lograr el desalojo en esas circunstancias? Porque es evidente el deseo de vender por necesidad, por urgencia. Si se pudiera aplicar el derecho al desalojo, sería problemático hallar un comprador y cualquier interesado podría decir, ¿por qué he de preocuparme en comprar esa tierra si el vecino va a venir a desalojarme? A los propietarios no les conviene esperar hasta que el vecino del campo cultivo traiga dinero para comprar la tierra. Baruch Hashem ve Olam, Amén ve Amén.